Bueno, un poquito de nubosidad en el cielo riocuartense y en la rural igual, no hay tanto viento, ¿no? Parece que la máxima va a llegar a 24 grados, ideal para recorrer la muestra y sobre todo los stands gastronómicos. Nos vamos acercando al mediodía, seguramente nuestros compañeros harán alguna degustación y la compartirán vía móvil, ¿no es cierto? Marce, Andrés, adelante, los escuchamos. ¿Por dónde andan? Ese es el intento. ¿Qué hace, Paoli? ¿Cómo andás? Ni bien entramos a la rural, vamos a mostrar lo que es la entrada, dicho sea de paso, con el querido Andrés Oviedo en cámara. Y de paso también mostramos lo incesante que viene siendo el ingreso. Ya hay mucha gente el viernes en la mañana, como ha venido siendo realmente muy interesante. Ayer con 7.000 personas a lo largo de la tarde. Me parece que vamos a tener un número significativo y de 3 cifras, ¿no? Habitualmente vienen siendo cerca de 100.000 personas las que visitan la rural a lo largo de los 5 días. Bueno, seguramente si el tiempo sigue siendo igualmente benévolo, vamos a estar con eso. Vamos. Damos una vuelta por los stands. Creo que este amigo es de Córdoba. Sándwiches de bondiola, de vacío, lomitos. Así que, bueno, vamos a tratar de acercarnos al amigo que está acá en pleno asado y nos va a estar contando cuáles son las actividades. Amigo, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día. Acá estamos en la rural del Río Cuarto. Somos de Córdoba. Y nada, estamos esperando que siga entrando gente. Hemos preparado una parrilla como para al menos 2.000 personas, 1.800 personas. Esperamos que hoy sea un día bueno y nada, está a la vista todo lo que tenemos. Tenemos sándwiches de bondiola. Está a la vista, contale a la gente qué es lo que tenés. Tenemos bondiola, vienes en sándwiches, tenemos sándwiches de bondiola, tenemos sándwiches de vacío, choripana, hamburguesa, lomo, sándwiches de milanesa, conos de papa frita. Nada, todo para que la gente venga, pruebe, deleite y se quede satisfecho con lo que tenemos. Bueno. ¿Y para ese juego venimos? ¿Precios? Y tenemos el sándwich de bondiola y el de vacío en 3.000 pesos, el choripán en 2.000 pesos, tenemos los colores de papa en 1.000 pesos, sándwiches milanesas de 2.500. Y bueno, estamos variando como para que la gente sea accesible y pueda venir a comprar y disfrute la comida que estamos haciendo. Bueno, precios solamente accesibles, Paoli, como verás. Entonces, ¿qué tenemos? Contanos en cuanto a ensaladas, en cuanto a también posibilidad de agregarle el chorri. Y bueno, después tenemos ahí variedades de salsa, tenemos salsa criolla, tenemos repollo blanco, morado, chimichurri, bueno, y lo típico, lechuga, tomate, mayonesa. Hemos puesto ahí unos quesitos también. Por suerte a la gente le ha gustado y bueno, esperemos que venga gente y que disfrute, disfrute y que nosotros damos para atender y para marcar la diferencia como siempre. Qué grande, maestro. Bueno, ¿la primera vez en la rural o ya ha venido en otras ocasiones? Nosotros ya hace varios años que venimos, gracias a Dios siempre nos ha ido bien y por eso seguimos viniendo, gracias a Dios, Río Cuarto siempre los atiende muy bien. Y nada, muy contento con la fiesta, con la gente, muy buena gente. Y nada, esperando que ingresen y que vengan a comer. Es bueno, a ver que acá estamos con todo. Con todo. Bueno, como verás, Paoli, todas las alternativas del amigo, se me está entrando todo el humo en los ojos en este momento, pero bueno, vamos a seguir con las alternativas, le agradecemos al amigo de Córdoba, con precios sumamente accesibles, tal cual lo decías, 2.000 unchori, 3.000 el sándwich de vacío, entre las alternativas gastronómicas realmente interesantes. Más la bebida, claro. Aquí tenemos también, claro, más la bebida que la bebida se vende en lugares escondidos, acá ahí solamente, están solamente bebidas. Sabores argentinos, bueno, a ver con quién tenemos la posibilidad de estar hablando. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo va? ¿De dónde venís? De Córdoba Capital. De Córdoba Capital también es la primera vez que estás sumándote. Sí, es la primera vez que estamos hoy en esta expo. La verdad que estamos muy entusiasmados, nos gusta mucho lo que vemos y nos estamos preparando full para poder dar lo mejor de nosotros. Bueno, ¿qué te trajo la rural de Río Cuarto? ¿Cómo llegaste aquí? Nosotros hace más o menos unos 12 años que estamos trabajando en este formato y, bueno, hemos estado en muchas, este, muchos tipos de exposiciones, como Expo Agro, como Invernal, como el MotoGP, son eventos en los que hemos estado participando. Y, bueno, obviamente que la Expo Rural hacía rato que queríamos venir, pero, bueno, siempre hay cupos limitados y, bueno, pudimos acceder este año por suerte, así que, bueno, acá estamos. Sabores argentinos, criollos y gourmetes, ¿sabe el stand? Sí, el stand es, este, netamente criollo y gourmet, porque, bueno, nuestros platos son fabricados por un chef. Eh, bueno, hay platos como, por ejemplo, el chorri a la pomarola, que es un producto que se hace al disco de arado. Eh, luego tenemos bondiola abraceada, este, desmenuzada, con salteado de vegetales, eh, sándwich de tapa de asado, sándwich de cuadril, empanadas criollas, tucumanas, las que se comen con las piernas abiertas, dicen. Las de cancha para algunos también. Y, por suerte, también traemos algo de bebidas, tenemos nuestro fernet cordobés, obviamente, fernet con coca, y, por supuesto, el gin tonic y el campari orange, que son justamente, eh, bebidas que normalmente se toman mucho en Córdoba capital, y, bueno, acá las traemos también. Bueno, Pauli, alternativas, sabores argentinos, criollos y gourmetes, gracias, eh, que sea lo mejor. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por... Qué rico, che, todo. ...darnos la oportunidad de estar en la Expo y de hacernos la difusión. También queremos dar lo mejor y volver el año que viene, así que, por favor, póngannos, este, en la lista para que, justamente, puedan probar nuestros productos. Bueno, ahí tenemos sabores argentinos, criollos y gourmet, eh, con un montón de alternativas, tal como lo decías, este, también de Córdoba capital. Bueno, sí, variedad, enorme, eh, también está la gente de Uldal René, acá a Río Cuarto, eh, vamos a ir acercándonos también a otra de las parrillas, verás. En este caso, eh, con muchísimos choris, menú, chorizo, asado, papas fritas, pan, 5.000 pesos. Vamos a ir acercándonos también a, a cómo viene el, el amigo, estamos en vivo en este momento, Don Barney. Don Barney. Don Barney, ¿cómo van, amigo? ¿Dónde viene usted? Buen día, ¿cómo les va? Somos de San Justo, la provincia de Santa Fe. San Justo, provincia de Santa Fe. Bueno, eh, primerizo de la Rural, ¿ya vienen seguido? No, es la segunda edición que estamos en esta gran exposición de Río Cuarto. Bueno, eh, ¿y qué nos trajo nuevamente? ¿Cómo ha sido la acogida en anteriores oportunidades? La verdad que, eh, Río Cuarto nos recibió muy bien, eh, y por eso decidimos una vez más traer nuestro fuego y nuestros costillares, eh, a una nueva edición. Bueno, ¿qué tenemos, este, de, de probos para, para ofrecerle a la gente? Bueno, eh, como verán, nuestra vedette, nuestro menú estrella es estos costillares colgados, que, que la verdad que tienen, eh, esta nueva metodología de trabajo, son costillares colgados con más de 5, 6 horas de cocción, donde el, el producto final, eh, sale muy, muy bueno, eh, porque sale ahumado, sale tierno, sale desgrasadito, eh, eso sale en un menú, eh, con unas papas fritas y un choricito también ahumado, algo muy bueno para no perdérselo, también tenemos sándwich de vacío, tenemos sándwich de bondiola, tenemos cono de papa frita, hay alguna opción, vegui también, para, para aquellos que, que también no elijan la carne, así que bueno, tenemos un poquito de todo. Bueno, ¿sándwich de vacío o qué precio? El sándwich de vacío, tanto como el de bondiola, es un sándwich, eh, grandecito, vale 3.000 pesos. 3.000 pesos, perfecto. Y la promo del chorico enlazado es de 5.000, ¿qué vimos? La parrilla completa está en 5.000 pesos, eh, pican dos, come bien una persona. Bueno. Perfecto, Pauli, es otra de las alternativas, el agradecimiento a Don Bani, entonces, de San Justo, de la provincia de Santa Fe, muy cercano de la capital Santa Fe, Sina, aquí entre las alternativas, las tres que vimos, eh, te diría, ingresas, ingreso principal de la rural, mano izquierda, es lo que tenés precisamente, que es este stand de Don Bani, de la provincia de Santa Fe, muy cerquita a lo que es el escenario también, eh, entre las tres, cuatro primeras alternativas. A ver, vamos a acercarnos, si hay más, están gastronómicos, los visitamos, pero, eh, para ubicarnos, ¿dónde está el escenario? El escenario principal, que ahí lo vemos, que lo está enfocando Andrés, eh, de la entrada, entonces, a la izquierda. De la entrada a la izquierda, sí, estoy con los muchachos de un dejo de ajo, eh, acá hay rock, me dice, me había, lo habíamos contactado ayer con un amigo, de un, eh, dejo de ajo, que nos había dejado el sticker, si no recuerdo. Bueno, acá hay rock, contanos qué es un dejo de ajo. ¿Cómo le va? Buenos días. Eh, bueno, un dejo de ajo es un proyecto que surgió hace seis, siete años, acá en la ciudad de Río Cuarto, es un proyecto que tiene las bases en la cocción de la comida a la vista, el alimento es manipulado y cocinado a la vista del comensal, y, bueno, en sus comienzos, estuvimos trabajando en diferentes eventos, tales como acá en la rural, y hoy en día, ya por suerte, tenemos nuestro espacio en la ciudad, en el cual abrimos de octubre a marzo, ya que en su mayoría es al aire libre, así que están súper invitados a llegarse, a conocerlos, en la calle La Rioja, al 800, y se llama La Obra el lugar. La Obra, perfecto, bueno, ¿y qué tenemos de alternativas como para ofrecer a la gente? Bueno, en esta oportunidad, al igual que los otros años que hemos venido acá a la rural, traemos nuestro sándwich de bondiola, que las bondiolas son previamente ahumadas, y luego de dos horas de ahumado, se cocieran en el disco en reducción de cerveza negra. Eso sale en un entrepan, que es tostado en horno a leña, con salsa criolla, mayonesa casera y nuestras papas rústicas fritas en grasa. Bueno, perfecto, aquí viene precisamente con la pizarra la mía, como para también ir graficando, sándwich de bondiola, pan casero calentito, salsa criolla, más ocasera y berenjeras al rescoldo, más papas rústicas, más bondiola ahumada, reducción de cerveza negra. ¿Cuánto cuesta esto, para que vaya sabiendo la gente que nos va viendo? El precio de nuestro sándwich acompañado de las papas es de 3.200 pesos. Ah, 3.200 pesos con las papas. Y con la cervecita, ¿alguna promo? No, no, no es con la cerveza, es que es cocina. Ah, que está reducido de cerveza negra. Está bien, 3.200 pesos todo. También trajimos nuestra cerveza, la cerveza que trajimos en esta oportunidad es la cerveza de Neurus, que es la cerveza que también nos acompaña en nuestro bar. Así que nada, muy contento de eso, ya que acompaña muy bien nuestra gastronomía. Perfecto, Un Dejo de Ajo, firma Río Cuarto. Bien. Hicimos dos cordobeses, uno de San Justo de Santa Fe y uno de los chicos acá en Río Cuarto, Un Dejo de Ajo. Muy bien, nos vamos acercando hacia el escenario. Gracias ahí al amigo que nos había recibido. Claro, gracias a los amigos de Un Dejo de Ajo. Se te escapó la gana de tomar la cervecita, Marce. Se te escapó, se te salió por los polos, ¿viste? Claro, claro, sí, 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 absolutamente. Calcule esa cerca de 4.000 pesos. Claro. 3.200 más una pinta. Bueno, ahí vemos el escenario que no lo habíamos enfocado, que está bueno tomar una dimensión para la gente que todavía no se acercó, que va a ir a la tarde, que va a llegarse mañana o el domingo. Esto es el escenario principal en el que hay actividades todos los días. Antes se reducía solamente a sábado y domingo y ahora desde el mismo miércoles hasta el domingo hay actividades en el escenario principal, ¿no? Absolutamente. Bueno, es para aprovechar un poco también lo que decíamos hace un rato y venimos evidenciando todos estos días, Pauli, el hecho de aprovechar la rural, aprovechar la cuestión climatológica. Realmente los días han estado muy benévolos hasta aquí, con lo cual está esa posibilidad, ¿no?, de no solamente circuncribirse a sábado y domingo, sino miércoles, jueves, viernes. Bueno, el día está lindísimo, poco viendo en superficie en este momento. Realmente es absolutamente aprovechable y disfrutable este viernes, como para venir ya, como está haciendo ya mucha gente en este momento, en esta octogésima novena edición de la Mostra Ruralista en su día 3. Bien, estamos rozando los 20 grados y vemos ahí el paneo que está haciendo Andrés mientras se mueve y va mostrando el movimiento justamente de la rural. Gracias, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Otro, que a mí bien.